La Fiscalía General de la República integró carpetas de investigación por delitos contra la Administración de la Justicia en contra de jueces federales, esto por haber emitido resoluciones a favor de personajes como Rosario Robles, Ramón Sosa Montes y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, donde el pueblo sabe había más pruebas que dudas de que estos son unos delincuentazos. Resulta ser que Cabeza de Vaca salió de su escondite y afirma que los hechos en Matamoros no son producto de la casualidad. De esta manera acusa al gobierno actual de Américo Villarreal de haber pactado con la delincuencia organizada. Y mire, solito se puso la reata en el cuello porque hay que recordar que el fiscal actualmente de este estado, Irving Barrios, fue impuesto por el propio exgobernador panista. Además, mis amigos, ¿será acaso que la presidenta de la Suprema Corte está haciéndole la chamba sucia a estos corruptazos? Es por eso que vimos cómo fue que descongelaron las cuentas de Cárdenas Palomino, de la esposa de Genaro García Luna, y cómo exoneraron también a Rosario Robles. ¿Cómo fue que canceló la orden de aprehensión en contra de este exgobernador? ¿Estará detrás de toda esta chamba sucia? Pues bueno, a Cabeza de Vaca ya se le olvidó cómo fue que entregó el estado al doctor Américo Villarreal y ahora lo acusa de ser cómplice de la delincuencia organizada. Y él asegura, afirma que dejó buenos resultados en la cuestión de la seguridad en este estado. ¿Usted qué opina? Porque además están comparando al fiscal Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, lo están nombrando el pequeño García Luna. De ese tamaño sería pues su nivel de complicidad con la delincuencia organizada. Estábamos viendo de fondo este video de la periodista Marta Olivia López que dice, esta es la seguridad que dejó Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Prófugo de la justicia mexicana, vínculos con la delincuencia y este exgobernador del PAN envía un mensaje donde habla de su administración. Creo que olvidó todo esto. Los que sí no van a olvidar, pues son los tamaulipecos, es el pueblo de México porque ahora, para colmo del cinismo, Cabeza de Vaca, pues dicen, se va a lanzar como candidato a la República Mexicana. Va a estar pesado ese tiro, puro peso pesado porque hay un Silván Orioles que también, otro tema aparte, en Michoacán. Hay una Lili Tellez que también ya se siente presidente de la República. Hay un Ricardo Anaya que no quita el dedo del renglón y tiene la esperanza de que lo declaren mártir y no prófugo de la justicia y probablemente se vuelva a lanzar como candidato. Dicen los de la alianza, va por Claudio X González, pues que va a haber un solo candidato. ¿Cómo le van a hacer? ¿Va a ganar el que más antecedentes de delincuencia tenga? Pues probablemente. Pero mire, aquí parte de esta información, ¿cómo catalogan los especialistas a este fiscal? Mire, aquí podemos ver esta nota en Sin Embargo que dice, Fiscal de Tamaulipas es el genaro de Cabeza de Vaca, asegura la académica Correa Cabrera. Parte de la información que publican en Sin Embargo, pues este especialista en temas de seguridad recordó que durante sus años como gobernador, Cabeza de Vaca hizo todo lo posible por extender el periodo de Irving Barrios como fiscal del estado para cubrirse las espaldas, pues sabía que una vez que concluyera su periodo como mandatario estatal, se iniciarían una serie de investigaciones en su contra. Pues ya nada más está esperando cuando lo van a canonizar porque, mire, Cabeza de Vaca dice que él dejó el estado nombre impecable, ni quién se acuerde de todos estos delitos que se cometían, y que él dejó descubierto al pueblo de Tamaulipas, ah, pero eso sí, el blindado con sus mentados gopes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este exgobernador. Vamos a ponerle el volumen, ¿verdad? Si no, si no, ¿cómo? Que vive el estado. Amigas y amigos, los hechos acontecidos en Tamaulipas denotan la grave situación de inseguridad que vive el estado. Nosotros como gobierno dejamos los mejores resultados en materia de seguridad y se enfrentó con determinación y firmeza a la delincuencia. Se invirtió en infraestructura de seguridad y combatimos al crimen no firme. Nunca, nunca hubo tregua contra los violentos. Los avances, los avances están ahí. Pasamos de estar entre los tres estados con mayor incidencia delictiva a estar entre los seis estados más seguros de México. Mire, con todo respeto para nuestros hermanos tamaulipecos, le pregunto a usted si es que no vive o está ahí cerca. ¿Sería vivir a Tamaulipas? ¿Lo haría? ¿De verdad? ¿Es un estado seguro o al menos usted lo percibe así como seguro? Porque hay gente que vive que tenía que transitar todos los días por ahí y en los comentarios. Yo veía a Ceci, ¿no? Es que está como nunca, nunca había estado antes, a pesar de sus malos anteriores gobiernos, decían cabeza de vaca de plano, en charolita de plata entregó a la delincuencia organizada este estado. Pero ahora pues dice que no, ¿verdad? Que todo está muy bien y hablaba sobre este tema de los ciudadanos que se habían sido presuntamente privados de la libertad. Aquí hay un video que filtraron, dice, se filtra video de estas cuatro personas en Matamoros que estaban usando chalecos antibalas. Bueno, va a seguir este tema, vamos a tener también que hablar sobre eso. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la conferencia mañanera, envía este mensaje de manera urgente a la población, alertando sobre una supuesta convocatoria a una marcha disque para defender o supuestamente en apoyo de nuestras fuerzas. Decía el presidente, no vayan, nadie vaya, porque pues puede haber gente hasta de la delincuencia ahí también inmiscuida. ¿Qué fue lo que dijo? Que supuestamente es para defender al ejército. No. Y que nadie se deje engañar. Que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Creo que va a ser el domingo. Aprovecho, porque no vaya a ser que se reúnan, que haya violencia para terminar culpando a las Fuerzas Armadas. Pues no nos extrañaría nada que hubiera un plan de este estilo. Dice el presidente, no vayan a esa supuesta marcha. Pero ¿qué sí podemos hacer para brindarle y mostrarle apoyo a las fuerzas, amigos? Pues compartir la información que no van a ver en todos los medios de comunicación. Yo les contaba que tenía entre mis contactos a este marín. No sé si ustedes también lo sigan, pero él está publicando constantemente pues varios de estos logros de nuestras fuerzas, amigos. Aquí escribía otro golpe a la maña en Chiapas. En Cateo, Fiscalía asegura más de 600 kilos de esta hierba. Repito esto, en Chiapas. Seguimos, dice, decomisaron más de media tonelada de esta sustancia en Ciudad de México después de múltiples cateos. Ahí está la información, dice, durante estas acciones. Elementos de la Sedena aseguraron también artefactos. Más de una docena de vehículos, miles de dólares americanos y pesos colombianos. También en este decomiso. Y también publica Sedena da duro golpe en Michoacán sobre la carretera Pascuero. Copandaro, dice, los soldados atraparon a dos que transportaban ocultos entre material de herrería y un tanque de gas. Más de 80 kilos de esta sustancia. A esto sí, hay que difundirlo, amigos, compartirlo. De esta manera sí ayudamos a nuestras fuerzas. Sí le mostramos nuestro apoyo, dice el presidente. A esas marchas que supuestamente están organizando en defensa no se vale acudir. Ahí está, amigos, parte de esta información. Como siempre, ustedes son los que tienen el último comentario, la última palabra. Póngalo ahí, su postura sobre este tema. Me encantaría leer qué es lo que opina. Yo soy Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.